Paso a través de los proyectos de construcción le apunta a la sostenibilidad ambiental. La firma Latam Gestión inicia el proceso de certificación EDGE. Lo que es la certificación EDGE es un sello de sostenibilidad ambiental que pretende disminuir el consumo de energía de agua en un 20% y también de energía incorporada en los materiales de construcción. El propósito es la articulación institucional para que sean los mismos proyectos de vivienda los generadores de estas acciones de mitigación y protección medioambiental. Como somos ese aliado ambiental con estos proyectos de vivienda y es poderles proporcionar a ellos unos materiales aprovechables, es decir, utilizar residuos de construcción y demolición, devolverlos a la cadena productiva, devolverlos a la construcción y obviamente evitar que nos llenemos de escombreras, que tengamos sitios que se conviertan en pasivos ambientales, sino que los volvemos a introducir dentro de esta cadena productiva y les volvemos a dar vida. En Pasto se logró esta certificación a nivel nacional a través del proyecto de interés social Torres del Cielo.